¡Ey! 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 Y estos boteñitos de... ¡Anda la botiquita! ¡Anda la botiquita! ¡Ja! 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 ¡Ey! 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 Y estos boteñitos de la pinta de la... ¡Y estos boteñitos de la cerveza! ¡Ya no, bueno! ¡Vaya, ya, ya! ¡Talosasche, Kuni! ¡Alosascha, María! ¡Yúper Navy, de brinnovos! ¡Yúper, de brinnovas! ¡ taught sus,inas, futnikos! ¡Dalosascha, Kuni! ¡Yúper, de brinnovas! ¡Yúper, de brinnovas! ¡Sasche, push! ¡Caché, xayangí! ¡Conar las mar Carolas! ¡Sasche, Losado, Tarotas! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡El que no hacha la mano es porque no se ha bañado, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Santrasil! ¡Santrasil!